¡Feliz cumple, Nico! Dejamos tratar algo rápido, la gente anda muy rápido. Gracias, Don Sape, ¡viene ahí! Eso, digo... Es excelente, me encanta el arte de Don Sape. Me encanta el arte que hacen todos estos hijos de mil putas, la verdad. Me encantaría abrir una academia en el futuro. Otro más de Don Sape, excelente. Muy bueno. Por lo menos te puso voz de Roby. Así que más es flaco, además. Buena onda, ¿no? Ahora te voy a traer rapidito, porque si no la gente... ¡Johan ahí! Sao de Roby Verca, Sape. ¡Aguante, Johan! Y ahí con todas las latas. Sao de Roby Verca y los pibes de... ¡Salute! Los pibes lo saben, ¡salute! A ver, tenía otro más acá. Nos mandaron un regalito, aparentemente, Banadero. Y nos llega... En cualquier momento nos va a llegar un regalito. Y acá está la gente que nos mandó un regalito. ¡Sí! ¡Sí, es verdad! Nuestra amiga Jazz, una crack. Todavía no quiero ventilar, pero se vienen noticias aéreas. Para el viernes que viene, los amostallos, justo para mi cumpleaños. Gracias, Jazz. La verdad, te pasaste una fenómena. Y te mando un beso grande y besos a todos los virgos culorrotos que estás ahí, rodeada, loquita. Muchas gracias por... De verdad, ya lo van a estar viendo. Así te aplauden los labios de la concha como una foca. Hija de mil puta. Prosigamos con los saludos. Gonzalo Vallejos. Mana, estás hecho mierda. Sape, gracias. Saludos desde Los Ángeles, Chile. Bueno, Gonzalo Vallejos. Al que tanto pijazo le quemaron los pendejos. te mando un abrazo grande y gracias por ese hermoso gesto que tuviste para mi persona culo roto chupel pico blue doom aloja bananering acá te estamos viendo como siempre con la chico engüenche mi novia te quería preguntar si te gusta where is kids kids you know me encanta where is kids you know no vi tanto de la serie pero vi una película que hicieron este que se llama miss march y está está muy buena el trevor trevor no acuerdo el nombre es el guacho ese muy gracioso y los sketch que hace el programa también estaban buenos pero la verdad me sorprendió que me preguntarás eso la verdad me gustó te mando un abrazo grande blue doom y te le mando un besito el triángulo de velcro a la chico de engüenche tu novia